Chíxel, Jesús de Nazaret, te dice hoy, haz camino mío, levántate camino, llántame, 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 aleluya, 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 Dios te hace presente, Dios te hace presente, Dios te hace presente, Dios te hace presente. Llevaban a un oveja enterrado, su madre iban llorando, lloraban de dolor. Al verla, Jesús se compadeció y le dijo, ya no llores, tu hijo vivirá. Y mandó a detener a aquellos hombres que llevaban a enterrar a aquel joven. A ti te digo yo, levántate y andas. A ti te digo yo, levántate y andas. Jesús se enfrenta a los colinares, a las cárceles hospitales. Jesús es el único que puede hacer eso, enfrentarse a la muerte y levantarte. ¿Cuál es tu camino que tiene ahora? ¿Cuándo estás caminando? ¿Cuál es tu esperanza? Te abrigo y le dice, levántate, levantate esa agonía, levantate esa pensamiento. Aleluya, santo que vaya a morir a Dios. ¡Aleluya! Entonces despertó el que iba muerto, la gente glorificaba a Jesús en la chale. La fama se extendió en toda Judea y por todas las regiones alababan al Señor. Y mandó a detener a aquellos hombres que llevaban enterrados a aquel joven. A ti te digo yo, levanta tienda, a ti te digo yo, levanta tienda, a ti te digo yo, levanta tienda.